Y hoy la cosa va de máscara de pestañas. Hoy vamos a estar hablando y probando la nueva máscara de pestañas de Benefit, la FanFest. Es una máscara de pestañas que es resistente al agua, resistente a la humedad y resistente a la transpiración. La marca promete un efecto abanico hasta de 24 horas. Tiene una fórmula ligera y modulable, la cual contiene provitamina B5 que ayuda a condicionar las pestañas. Contiene extractos de rándanos que este a su vez tiene ácidos grasos que nos van a ayudar a la nutrición intensa. Y por último les cuento que también contiene cera de rost y este lo que nos va a ayudar es a separar y a definir y darnos un efecto lifting en nuestras pestañas. Les muestro el cepillo de la máscara de pestañas que es fibra full flex y tiene un ángulo de 40 grados, el cual te va a ayudar a levantar las pestañas pero también nos va a ayudar a llegar de esquina a esquina. Así que por supuesto aquí las vamos a estar probando y vamos a empezar de raíz a punta. Ok señores, quiero que vean, miren la diferencia de un ojo con una sola capa y al otro que no tiene nada. Me acerco porque quiero que ustedes comprueben genuinamente señores que estas pestañitas tienen bastante volumen. Están muy bien separadas y de longitud están bastante bien, que es algo que a mí me encanta. Así que cuéntame, ¿conocías esta máscara de pestañas? ¿Te gusta el volumen? ¿Te gusta el resultado? Nos vemos en los comentarios.